bienvenido al nuevo planeta hipermedia puntocom te hemos escuchado y hemos trabajado en un nuevo planeta hipermedia que se adapta perfectamente a tus necesidades los mejores contenidos de aprendizaje online ahora están en un entorno mucho más sencillo y mucho más completo tú eliges vía web vía tablet o vía móvil como tú quieras cuando tú quieras descubre todas nuestras novedades los nuevos cursos el alta y el acceso a activos gratuitos buscador inteligente el nuevo perfil social los cursos con certificación de la universidad rey juan carlos los itinerarios de expertos y muchísimos muchísimos descuentos entra ya al nuevo planeta hipermedia puntocom y sácale provecho a los nuevos contenidos a los nuevos cursos y a las nuevas funcionalidades y conviértete desde hoy mismo en un mejor profesional